hola muchachas ya hoy es martes me desaparecí hoy bueno yo creo que desde desde anoche ya ni me acuerdo cuando fue el último clip que les grabé pero les cuento que llegué súper mal llegué muy mal no sé si les mencioné en los clips pasados que de aquí para allá vomité cuatro veces a las cinco y media comí aquí en la casa antes de salir el bus haría a las 7 bueno yo me llevé dos manzanitas ustedes vieron unas galletas agua ya llegando faltaban como tres horas para llegar pero habían muchas curvas muchísimas vueltas no pude o sea no pude conmigo vomité cuatro veces vomita ahora la bilis y la salida ustedes me disculpan que sea tan así tan cruda para hablar pero las cosas por su nombre y no bueno bueno llegué allá pues hice lo que iba a hacer me tardé llegué allá a las 10 de la mañana y a las 3 ya estaba agarrando otro bus de copetran pero de dos pisos ese era de dos pisos y bueno me embarqué todo bien pero las dos primeras horas otra vez a vómito porque es que hay muchas curvas para donde estaba viajando habían demasiadas curvas y llegué aquí a las seis y media a las seis y media amor a las seis y media de la mañana me hace un montón de horas un montón de horas el bus y son muchas paradas así que si ese viaje se hizo larguísimo 15 horas de para ya hay 15 horas de para acá llegué sin alma dios mío aquí comí un poquitico tomé café que tenía un poco de ahora sin tomar café desde el domingo porque ayer lunes no tomé café y tomé café y bueno tomé agua me como una manzanita pero era como como el cuerpo como estaba así sin o sea yo el lunes yo almorcé nada más y ya y ese almuerzo yo lo vomité como a las 4 de la tarde yo prácticamente el lunes no tenía no tenía comida en mi estómago y llegué bastante mal y hoy martes en mi cuerpo está como que no como que no quiere nada de comida como que no quiere nada como que sí entonces le dije a mi esposo cómprate una costillita un huesito con carne algo para hacer un un caldito con papas y algo así saladito para que me caiga el estómago para poder agarrar fuercecitas y si miren aquí incluso ahorita le subí una historia tres historias le subí por instagram comentándoles esto hoy es martes hoy es martes son como las seis y algo de la tarde así que si no me siguen por allá vayan a hacerlo para que se enteren de las cosas mucho más rápido al tiempo que que yo se las muestro por acá por youtube y que bajar por acá para que para que vayan por allá y yo estoy activa también por allá pero más como al día al día no con retraso porque los vídeos que yo les subo por acá por youtube pues si tienen dos o tres días de diferencia y esta vez pues me programé bastante pues con esa intención de que no iba a estar en la casa y no iba a grabar y entonces si llegue con las piernas hinchadas ya se me ha pasado pero de la rodilla abajo tenía los pies hinchados pues no un viaje muy berraco un viaje muy berraco y les cuento que yo pensaba viajar en avión porque pues según los vuelos estaban baratos pero por esto el festival tengo entendido que por esto del festival vayanato acá acá en valle du parque queda una hora pues los vuelos se pusieron carísimos o sea cuatrocientos cuatrocientos y pico trescientos y pico y no es mucho mucho a comparación de otro pueblo de pronto que que han comprado algunos familiares a 90 100 110 110 pues yo podría comprar un vuelo de esos 110 130 hasta 150 y es una horita y piquito para donde iba y fácil o sea fácil todo pero no no se pudo entonces por querer ahorrarme una platica pues me fue como perro en misa como llaman yo quiero descansar quiero relajarme quiero descansar quiero dormir plácidamente mi cama mi cama la extrañaba no tienen idea no tienen idea de cuánto extrañaba mi cama dios mío y mi casa yo creo que estoy estropeada todavía porque miren yo me río y me duele el pecho y me duele como por aquí así las costillas de tanta fuerza que hice para vomitar no 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 esto es cosa que a uno le pasa dos veces en la vida de verdad de verdad es algo que no me vuelve a pasar más nunca y menos embarazada y bueno como lo prometido es deuda por acá les traigo el house tour voy a colocarle un poquito de cámara lenta al vídeo por acá está la puerta de entrada voy a empezar por la cocina como ya pueden ver pues es una cocina bastante completa tiene gabinetes es integral y está bastante completa tiene bastante espacio de almacenamiento por acá en este espacio iría la nevera que ahí tiene para conectarse más adelantico el área de lavado como ya pueden ver tiene un lavaderito no tiene pileta ni nada estas cositas son del dueño del apartamento tiene un calentador a gas porque el clima es frío pues su estufa de cuatro puestos por acá la barrita en la parte de abajo también tiene espacio para almacenar es algo que me gusta mucho el piso súper lindo no sé si bueno no me fijé en sí si es madera o es cerámica pero está muy lindo por acá estoy en un sexto piso y pues pueden ver por acá esto es un conjunto cerrado la verdad la sala en sí se ve grandota pero es chiquitica chicas es bastante chiquitica así que vamos a pasarnos a las habitaciones y a otras zonas por acá porque les quiero mostrar también esas cosas pues detalladamente por acá este espacio sería como para colocar un escritorio para algo así similar y también una ventana como para ventilar y también pues para recibir iluminación también fresquito y pues sí por acá pasamos a una habitación que sería no sé la habitación de david no sé aún pero sería una habitación pues para una camita individual y un closet y ya también tiene su ventana buena iluminación ventila bastante bien las puertas son de madera está muy bonito el apartamento la verdad fue que me gustó mucho por acá está la segunda habitación que esta podría ser para las niñas siento que esta habitación es un poquito más amplia que la anterior siento yo no sé es mi percepción pero sí siento que es un poquitico más amplia así que posiblemente sería para las niñas no sé si la verdad le quepan las dos camitas individuales o pues tocaría dejarle la litera pues como pueden ver el conjunto es un conjunto cerrado tiene muy buena seguridad algo que me gusta mucho del apartamento es que tiene una muy buena iluminación y por acá al frente tenemos el baño que es el baño que compartirían las dos habitaciones pequeñas que les mostré es en cerámica pues todo lo que ven me gusta el diseño de la pared del baño está muy lindo esta cortinita pues obviamente está aquí puesta creo que son de los antiguos arrendatarios pero está muy lindo está muy lindo es muy bonito muy chiquitico también y pues bueno también funciona con agua caliente porque como les digo el clima acá si es bastante frío y por acá tenemos la habitación principal acá hay algunas cosas del dueño del apartamento esta habitación también tiene ventana no tiene así una vista tan amplia como las demás pero pues no es algo que me moleste me parece bien lo único es que no cabería la cama 15 y que tengo además ya saben que tengo que pensar en la cuna para el bebé cositas entonces es un puntito ahí que no sé me pone un poquito pensativa el baño de la habitación principal pues como ya se pueden dar cuenta el apartamento cuenta con dos baños a este le hace falta la ducha pero son cositas que se van a poner porque bueno todavía faltan unos días para trasladarme entonces mientras pasan esos días el dueño del apartamento pues lo va a colocar al 100 para que tengamos todo instalado y por acá un espacio tipo closet que también hay que colocarle los tubos esos tubos no son como palos de madera también ese espacio toca arreglarlo ahí y eso pero eso pues lo hará el dueño del apartamento que estas cosas que ven por acá en el vídeo pues también son de él y por acá volvemos nuevamente al pasillo y pues bueno como les cuento es un apartamento pequeño pero si nos podemos adaptar a él hola chicas bueno ya hoy es otro día como pueden darse cuenta tengo otra ropa ayer me dediqué a descansar dormí 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 como ya pudieron ver ese es el apartamento no es una casa porque no es una casa es un apartamento es pequeño la verdad yo cuando cuando me enviaron el vídeo no este que yo les estoy mostrando no sino otro vídeo muy similar yo lo vi grande lo vi grande vi la sala bastante espaciosa los cuartos espaciosos pero ya viéndolo pues personalmente pues me di cuenta que era un poco más pequeño de lo que yo esperaba entonces bueno la verdad era un poquito complicado encontrar apartamento así porque estábamos muy lejos o sea estamos muy lejos entonces empecé por facebook a contactarme con inmobiliarias con dueños de apartamentos porque hay personas que lo arriendan si hay personas que arriendan esos apartamentos en conjuntos por inmobiliarias y otras es directamente con el dueño en este caso yo me puse en contacto pues directamente con el dueño no fue con inmobiliaria por ciertos motivos como que mucho papeleo muchas cosas entonces pues así fue la idea de irlo a ver fue porque obviamente pues yo quería verlo necesitaba verlo se acuadre todo de manera de que el día que lo fuese a ver pues también hacer los documentos y sí y hacer todo el trámite todo el proceso y ya puedes traerme la llave que por ahí la tengo así que bueno nada yo les quería mostrar esto sé que muchas personas de pronto estuvieron esperando este vídeo me imagino que sí porque estos vídeos obviamente están programados así que nada yo quería despedir este vídeo pues comentándoles eso esperen a ver los próximos cambios falta hacer depuración en la habitación de las niñas en la cocina hay varios espacios por depurar hay que hacer ciertas limpiezas acá en la casa para pues cuando se llegue a la mudanza y todo eso pues tener ya todo organizado todo listo y bueno entonces nada espérense los próximos vídeos y pues nada muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo nos vemos en uno próximo chao